Bueno, tengo ya en pantalla a Daniela Caporaletti desde Italia, para poder... Yo cada vez que en la mención a Italia le tengo que dar el cantito, ¿no? Como los cordobeses cuando nos miran los porteños, no sé qué, porque bueno, se le ha pegado muchísimo, ¿no? ¿Cómo estás, Daniela? Bien, bien, gracias. Buenas noches. Bueno, hoy es viernes, ya terminó tu trabajo, tenemos unas cuatro horas, ¿no?, de diferencia. Cinco. Cinco horas, cinco horas. ¿Cómo está la cosa por ahí? A ver, contanos. Cinco horas tenemos ahora, sí. Bueno, hoy como hoy, fines de mayo, podemos decir que estamos bastante bien, bastante bien. No ha estado fácil, digamos, todo este tiempo, nosotros hemos hablado el año pasado, tuvimos un muy lindo verano, pero después, en septiembre, empezaron nuevamente a subir los casos y octubre estuvo declarada la segunda ola de contagios. Era algo que empezó, lo sabemos cómo funciona, ¿no?, a nivel exponencial y bueno, acá había empezado el otoño y bueno, se hizo todo muy difícil. Se tomaron medidas enseguida, fue un poco distinto a la primera vez, ¿no?, porque prácticamente acá dividían las regiones en tres colores, ¿no? La que estaba mejor era amarilla, la que estaba más o menos era naranja y la que estaba mal era roja. Estos colores venían dados en base a un índice, ¿no?, que te lo daban la cantidad de contagios, la cantidad de camas disponibles y toda una serie de cosas. Ni hablar que para Navidad, Pascua, las fiestas fueron siempre zona roja, más allá de cómo estuvieron los contagios, porque sabemos que es cuando más se mueve la gente. Sí, sí. Y prácticamente desde noviembre del año pasado hasta hace dos semanas tuvimos el toque de queda, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Ahora los tenemos a las 23, pero todavía lo tenemos. Me estás diciendo de que desde noviembre de ustedes, que para nosotros sería la primavera, ¿no? Sí. O sea, en la época de primavera, ¿verano ustedes tuvieron toque de queda? No, nosotros en noviembre, acá el 21 de septiembre empieza el otoño, ¿no? En octubre empezaron a subir mucho los casos y ahí fue cuando pusieron el toque de queda, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¿Y cómo era el resto del día? ¿Cómo era el resto del día? El resto del día dependía mucho, como te digo, del color de la zona donde estabas. Mayormente todo este tiempo, por ejemplo, acá es la región Emilia-Romaña, pero a veces la tenías amarilla, cada dos semanas renovaban, miraban el índice, cómo era, a lo mejor podía ser naranja. Podías, nosotros llegamos a hacer zona roja también, no tanto por Piacenza, mi zona, pero la zona de Boloña, había muchísimos casos y como es la misma región, se ponía en zona roja. Digamos que todo esto llevó a que si vos estabas en zona amarilla, zona naranja, no te podías mover de tu lugar de residencia. Claro, algo que pasó al principio. Sí, sí, sí. Con mucho más movimiento en el sentido que había muchas más cosas abiertas. No fue el lockdown cerrado que tuvimos el año pasado, ¿no? No sé, los chicos, por ejemplo, fueron siempre a la escuela, los más chiquitos. Lo de la escuela primaria fueron casi siempre menos dos semanas en marzo. Acá hay escuela primaria, escuela media y escuela superior, digamos, está dividido así el ciclo. Y prácticamente solo los más grandes de escuela superior fueron los que estuvieron un poco más en la casa, haciendo la didáctica a distancia. Pero para los más chicos fue siempre garantizada. Ajá. Y con todos los protocolos. ¿Qué sucedía si había un caso positivo en la clase? Sucedía que toda la clase venía hisopada y, bueno, se descubrían si había algún caso más. Se quedaba en cuarentena y, bueno, cuando pasaba todo se regresaba. Ajá. Pero se fue manejando bastante bien, bastante bien. Los chicos fueron todos los años a la escuela, los más chicos. Ah, mira vos. Claro, tenemos una, nosotros tenemos una diferencia porque tenemos que hablar también de que ustedes empezaron antes con la cuarentena, con la, con los... Bueno, al principio Italia era España y otros países, ¿no? Eran un infierno, ¿no? Verdaderamente. Con 700, 900 muertos diarios, ¿no? Algo que nosotros nos estamos acercando todos los días, que me imagino que seguirán las noticias de lo que pasa acá e incluso acá en el pueblo. Sí, sí. La pregunta es, en ese caso de los colegios, ¿se pudieron tener abiertos los colegios, digamos, primario y un poco el secundario? Sí, digamos que acá hay cinco años de escuela primaria, después hay tres años de escuela media y después hay cinco años de escuela superior. Sí. Hay trece años, es más o menos, en Argentina son doce, acá trece, está estructurado así. Sí. Y digamos que los más grandes de escuela superior fueron los que estuvieron un poco más en casa porque son grandes y ya seguir la didáctica a distancia para ellos es más difícil. Es decir, podés entender que si un niño está en primer grado es difícil la didáctica a distancia. Entonces, digamos que estuvo garantizada para todos ellos. ¿Y ahí cómo fueron? ¿Para adelante y para atrás con eso cuando había un contagio o algo por el estilo? Porque viste que acá hay un debate con relación a eso. No, solo la clase. Cuando había un niño positivo de una clase se hisopaba a todos, podía ser que ninguno otro había contagiado, podía ser que había otros, se hacía la cuarentena de estos chicos porque el positivo puede resultar después de unos días. Pasados los días obligatorios de cuarentena se tornaba a clases. Funcionó bastante bien. Claro, la diferencia acá en Argentina, en nuestro pueblo, casi todo se maneja por burbujas, son una X cantidad de chicos y cuando da positivo un docente o algún chico se aísla toda la clase en ese caso. Y bueno, el medio parecido a lo de ustedes, solo que ahí los hisopan a todos, dicen, decís. Sí, 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 a toda la clase. Sí, sí, sí. Ahora, con relación a, vos me decías, hasta hace unos días estuvieron en cuarentena, ahora aflojaron un poco, es desde 11 de la noche a 5 o 6 de la mañana, me estabas diciendo. Sí. Tenemos una hora más a la noche para andar. Que, claro, para colmo, ustedes están ya próximos a entrar al verano también allí, ¿no? Y nosotros al invierno, por lo contrario. Ahora viene lo peor para nosotros. Sí. Lo climático, esperemos que sea solo lo climático. Sí. ¿Qué cosas ustedes no pudieron hacer y que recién ahora pueden empezar a ver o hacer, digo? Digamos que yo el movimiento de la gente lo veía lo mismo, y digo, la gente sale, la gente sale, pero en realidad no salía, porque desde hace un mes se notó hasta en el tráfico que hay ahora, ¿no? Que un poco me lo había olvidado, acá hay mucho tráfico y ahora desde hace un mes lo ves. Y bueno, ahora, recién ahora la cuestión, por ejemplo, de los restaurantes, de los bares, vos podías pasar a tomar algo afuera, te lo servían y te ibas. Adentro no se podía. Ah, mira. Los cines estuvieron siempre cerrados, recién ahora han abierto, a fines de abril le abrieron los museos, que habían permanecido siempre cerrados, así que ya he aprovechado y ya he visitado uno. Y bueno, es un poco volver a lo que hacíamos antes, ¿no? Que es una alegría enorme. La gente la ves con otro ánimo, ¿no? Ahora, esto pasa porque ustedes vienen avanzados con el plan de vacunación, vos me decías que ya tenés las dos dosis. Entonces, contanos de esto, a ver, ¿cuál es la experiencia de ustedes? Incluso tu mamá también ya fue vacunada. Contanos la experiencia, a ver. Bueno, personalmente te tengo que decir que me emocioné muchísimo cuando me pude vacunar. ¿Sí? Ah, mira. Pienso que es un pensamiento de todos, ¿no? Lo haces por vos, lo haces por los demás, por la comunidad. Te digo, más o menos ahora Italia estará en un 55, 56% de la población vacunada. Hoy como hoy. Claro, claro. Todos los países de Europa más o menos tienen el mismo porcentaje, porque digamos que las vacunas vienen divididas. Si, por ejemplo, Alemania tiene más habitantes, le dan más vacunas, pero siempre en porcentaje estamos todos igual. España un poquito menos, pero se está yendo adelante, digamos, con la vacuna. Sí, buscando esa inmunidad de rebaño que se conoce, ¿no? Sí, sí. Que por ahora los virólogos te dicen, es mucho en este momento hablar de la inmunidad de rebaño. Bueno, al menos es decir preventivamente, quien se enferma sabe que con la vacuna no va a necesitar a lo mejor ir a terapia intensiva o va a tener una enfermedad grave, ¿no? Claro, claro. Wendy, se está mirando mucho a esto, a que los hospitales no se llenen y a todas estas cosas. La inmunidad vendrá más adelante. ¿Qué es lo que sabés del sistema sanitario? ¿Cómo está ahora que vos, en aquella oportunidad que hablamos, me habías contado que habías recibido hasta asistencia de China también? Sí, sí, sí. No, no, están bien. Está la situación muy tranquila, muy tranquila. Incluso en hospitales que eran dedicados todo a COVID, habían cerrado las emergencias, ¿no? Los pronto socorros, como se llama acá. Y habían quedado en otro hospital. Hoy como hoy los han abierto a todos porque querían dejar algunos hospitales COVID free, digamos, que estén libres, porque si un paciente llega a emergencias puede ser que esté contagiado. Entonces, han cuidado mucho estas cosas que se vayan solo a un lugar, ¿no? Y a ciertos hospitales los han dejado todos para hacer operaciones y así, pero no que llegue gente a la guardia, digamos, que podría estar contagiada. Y hoy como hoy, Italia, no sé, hoy no he mirado, pero debe tener unos 3.000, 3.500 casos de contagio por día, que, bueno, en relación a lo que fue, está todo muy tranquilo. Sí, que llegaban, andaban en los 50.000, ¿no? Por día. Sí, sí, sí. Era en el final, ¿no? Pero igualmente... Acá hubo tercera ola prácticamente también, disculpame. Ah, mirá. Acá, digamos, la segunda fue en octubre, no, noviembre, diciembre, no estaban las vacunas. Recién a fines de diciembre llegaron las vacunas, pero, digamos, llegaron las primeras como que fue muy representativo, ¿no? Empezaron con el personal de salud y después, en febrero, llegó, estaba la variante inglesa, digamos. Llegó acá también, que fue la que Inglaterra tuvo muchísimos problemas, muy, muy contagiosa, y, bueno, por esto, digamos, los contagios en febrero, fin de febrero, se volvieron a subir, marzo, y, bueno. Pero siempre con estas medidas, ¿no? De inventar zonas rojas, si estaban subiendo mucho, y se logró contener. Sí. Ahora, allá también pasó lo mismo que pasa acá. Vos sabés que acá en Arias estás anoticiada de lo que sucede en el pueblo, que estamos con 300 casos, que no podemos bajarlo desde hace varios días. Todos los días estamos entre 20, 25, 30, ayer 41 casos, hoy vamos a esperar un rato qué es lo que va a pasar. También hemos perdido personas muy queridas, también está esa noticiada de todo esto, digo. Y acá las autoridades sanitarias, el intendente, el director del hospital, hablan de que, bueno, son las reuniones familiares y sociales. ¿Pasó lo mismo allá también? Exacto, exacto, acá también, acá también, porque, por eso yo te decía en las escuelas, en todos los lugares donde hay un protocolo, porque estás con el barbijo, mantenés la distancia, te desinfectás las manos, son lugares seguros, ¿no? Son cuidados. Son cuidados, son cuidados. Lógicamente, después puede estar siempre, ¿no?, el contagio, pero son lugares cuidados. El problema fue, por ejemplo, acá, la Navidad teníamos zona roja y estaba permitido solo ir dos personas a una casa, ¿no? No se podían hacer reuniones. Sabemos que reuniones se han hecho, porque en todos lados sucede de todo, ¿no? Y bueno, después de esas reuniones estaban los contagios. Lamentablemente sucedió eso, que los contagios estaban en las reuniones familiares, en las casas. Y ahí era la explosión, ¿no? Porque, por ejemplo, en esta segunda ola es muy contagiosa, en una familia de 10 se contagian los 10. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo que, en cuanto a lo que tiene que ver con los comercios? ¿Cuál era el tole-tole que si es que se armaba algo allá también, cada vez que le decían, bueno, a guardarse, ahora tenemos que restringir porque la cosa está muy fea? ¿Cuál era la reacción de los comerciantes? Mira, hasta hace poco, los restaurantes, cuando estabas en zona roja o zona naranja, estaban cerrados. Y fue un sector que sufrió muchísimo, hicieron muchísimos reclamos, y se entiende, ¿no? Porque quien tiene que pagar un alquiler, tiene un local, los gastos están. Fue un sector que sufrió muchísimo, y bueno, Italia vive muchísimo del turismo, y bueno, felizmente ahora se abrió todo, y bueno, hay que tener mucha paciencia, mucha paciencia. ¿Se permiten el ingreso de vuelo, el turismo está abierto ya? Sí, 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 hasta hace poco no se podía, ahora desde inicio de mayo, dejan entrar los vuelos que vienen desde Estados Unidos, United, Delta, hacen los vuelos COVID-free, que se llaman, exigen, digamos, a los pasajeros, hacer un hisopado, 72 horas antes, antes de viajar, y los hisopan cuando llegan acá. Ajá. Si está todo bien, no tenés que hacer la cuarentena. Bueno, felizmente, mi hijo pudo venir después de 15 meses que no lo veía. Sí, me habías contado eso, porque tu hijo vive en Estados Unidos, es piloto de avión, me imagino ese encuentro, ¿no? Sí, 15 meses, y yo este año, yo voy siempre en enero, este año no se podía viajar, no había vuelos, estaba todo cerrado. Claro, claro. Así que, el primer vuelo con United, de COVID-free, Luis viajó, él viajó, así que, una alegría enorme. A mí me parece que, eso que estás contando, es muy fuerte, para muchísima gente, y, porque, bueno, el afecto, nosotros, bueno, vos estás en Italia, que acá tiene muchas raíces de Italia, acá somos muy fraternales, acá somos del abrazo, de las reuniones, bueno, por algo nos pasa esto también. Sí. Pero que, en definitiva, eso no se puede esquivar, y cuesta mucho, y debe costar muchísimo, aquellos que, bueno, en este caso vos, que tuviste un año y pico sin ver a tu hijo, que, bueno, lo tenés viviendo muy lejos, y que, en definitiva, se pudo hacer. Porque, digo, ahí en el medio, digo, pasan muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Pero, bueno, yo, lo que puedo decir es que todo pasa, ¿no? En el momento, pero hay que, hay que ser positivos porque, y comportarse, comportarse como, como yo pienso, ¿no? Mi pensamiento es, digo, el gobierno hace su parte de gestión, a veces podemos discutir cosas, pero está en nosotros, en las personas, en cómo nos comportemos, porque es de más de un año, como nos dicen, de comportarnos, y realmente es lo que después, el resultado está en eso, ¿no? En cada uno de nosotros. Ahora, Daniela, ¿qué, si le tenés que decir algo a los arienses, un mensaje por la experiencia? Porque yo hago estas notas, no solamente porque nos conocemos desde hace muchísimos años, sos una de las, de las, bueno, hay muchas personas que vivían, ya se han vuelto aquí a la Argentina, dentro de ellos también está tu hermano. Sí. Bueno, digo, ¿qué le, qué le dirías? Porque ustedes la vieron venir, o mejor dicho, nosotros estamos copiando la experiencia de ustedes también, para, para llegar a ese momento de, de poder aflojarse un poquito, que me parece que es lo que hace falta. Sí. Sí. Como te decía, para nosotros fue mucho tiempo, y no es fácil, porque los pensamientos están en todo, no es que uno puede decir fue fácil, pero es lo, es lo necesario, es lo que hay que hacer para después poder estar bien. Yo ahora también, yo ahora también, ayer hablé con mi hermano y le decía, cuídate muchísimo, no salgas, porque es así, es lo que, ¿no?, los afectos de uno, y como se lo podría decir a cualquier persona, el virus va donde va la gente, si la gente está en la casa, el virus no va de ningún lado. Sí. Y, y bueno, esa sí cuesta, ¿eh?, no, no es fácil, ninguno, ninguno dice que es fácil, pero si después vos podés ver los resultados, y vos decís, esta noche me quiero ir al cine, y el cine está abierto, y con todos los protocolos puedo ir, es una sensación muy bella. Que además, también vale decir, por tu laburo, por tu trabajo, que debes haber visto experiencias, porque el COVID también ha golpeado, ¿no?, hay personas que le cuesta volver a ser ellas, hay personas que, dejemos que hay algunos que han perdido el gusto y el olfato, pero que eso se vuelve y se puede conseguir dentro de poquito tiempo, pero que hay otras secuelas que son psicológicas. Sí. Yo he hablado con personas que viven solas, y me dicen, mira, tengo mucho miedo. Sí, 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 yo te digo, los, la población, digamos, los chicos, que es con los que yo tengo contacto, son, ellos son, la viven de otra manera que los adultos, ¿no?, son personas que se adaptan muchísimo, para ellos, para ellos estar con un barbijo, o les encanta hacerse prácticamente baños con el gel desinfectante, se han adaptado muchísimo. Lo que sí te dicen, ¿cuándo es que vamos a poder, esta pregunta está siempre? O, Dani, ¿cuándo te voy a poder abrazar? Esto sí, esto te lo dicen, y después vamos a poder hacer esto, y vamos a poder, proyectan en un futuro de poder volver al contacto físico, eso sí. Sí, por lo pronto mi hijo tiene cinco años, me dice, bueno, cuando se vaya el coronavirus, vamos a ir a tal lugar, a tal otro, al parque, bueno, son cositas que, bueno, están en ese mundillo que ellos viven, y que, por supuesto, los tenemos que cuidar mucho, porque también ella los ha golpeado también a ellos, y hay chiquitos que también han tenido que ser internados, por lo tanto, me parece que, a veces, uno se queda pensando en qué mundo le vamos a estar entregando, ¿no?, cuando hagamos el pase de posta. Sí, es así. Y, bueno, ellos son curiosos y preguntan de todo, te preguntan, ¿va a volver a suceder? Y, bueno, lo que le podés decir es que lo sabemos históricamente, las pandemias, cada cien años hay una, ¿no? Sí, sí, sí. Y, entonces, yo le decía, bueno, digo, a lo mejor vas a ver otra, pero vas a ser muy anciano, y te vas a tener que cuidar mucho, y ellos, bueno, se ríen. Están bien, digamos, ¿no? Bueno, entonces... Fueron más los adultos, ¿no?, los adultos con tantas preocupaciones porque tienen una actividad cerrada, porque tienen una familia, ¿no?, a cargo, mantener un negocio, los pensamientos de los adultos son otros, entonces, es distinto. Un niño siempre se salva con su fantasía, con sus... es distinto. Daniela, bueno, muchas gracias por haberte prestado a charlar un poco con nosotros y contarnos la experiencia, teniendo en cuenta que ustedes están ya viendo otro, o están viendo el horizonte, que eso para nosotros lo vemos todavía... Bueno, si bien nos alivia mucho que usted la experiencia lo está demostrando, que la vacunación es la única salvación, nosotros estamos próximos a recibir ya, dentro de unos días, un lote importantísimo de cantidad de vacunas para salvar a todas aquellas personas que más la padecen a este maldito virus que estamos viviendo y sufriendo, y, bueno, y por supuesto también esto de que, bueno, ustedes ya, si bien tienen un gran porcentaje de vacunación, igual tienen que salir con el tapabocas porque es obligatorio, me decías, si no te multan, ¿eh?, a poner. Sí, 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 es obligatorio y el verano pasado, bueno, en el verano lo habían sacado, y ahora están pensando en dejarlo obligatorio por otros dos meses. Ajá, bien. Ya hace calor, sé que la gente es difícil, ¿no?, en invierno es mucho más fácil. Bueno. Pero ya dijeron que por lo menos por otros dos meses va a ser obligatorio cuando caminas al abierto de... y después se va a ver, ¿no?, porque el verano pasado fue todo muy lindo, pero la relajación, ¿no?, que se produjo después, cuando llegó el otoño, se vio las consecuencias. Entonces, no solo las vacunas, porque las vacunas ayudan, pero la cuestión está en seguir con todos los protocolos. Claro, claro. Eso sí. Bueno, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande desde la distancia, y bueno, nos dice que estás haciendo trekking, por lo tanto, ya te estoy invitando, si llegamos a coincidir con alguna de tus venidas acá, que hace mucho que no venís, ¿no es cierto? Tres años. ¿Cuánto? Tres, tres años. Tres años, bueno, tres años. Bueno, por ahí el año que viene, en algún momento, bueno, excepcionales, por ahí la pandemia da algunas franquicias, y bueno, te podés venir, y bueno, aquí al pueblo ya con, seguramente nosotros, ahora, dentro de un par de meses, pasando lo que ustedes están viviendo en este momento, de un poco de mayor soltura, y viviendo un poquito mejor, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Sí, sí, sí. Es así, es así, Juanjo. No todo dura para siempre, hay que ser positivos, con nuestro comportamiento se logran muchas cosas. Así que, fuerza para todos, sé que es un momento muy difícil, pero bueno, pasa. Este es el mensaje. Este es el mensaje.